Representantes del Laboratorio de Software Libre del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología desarrollaron una aplicación móvil que pretende localizar a personas desaparecidas. Ganan el reto de emprendimiento ciudadano, con una aplicación muy interesante en cuestión de personas extraviadas, muy buena la aplicación, muy buena. Entonces ganan el reto y su premio es que van a presentar su proyecto en Campus Paribrasil en enero próximo. El objetivo de la aplicación es integrar a la ciudadanía y pueda colaborar en la localización de estas personas por alertas que serán enviadas a sus dispositivos móviles. En la aplicación de inicio le pusimos un nombre para el proyecto que fue AppVigilante. Lo que hace es mandar una alerta a todos aquellos ciudadanos que tengan la aplicación descargada cuando una persona desaparece o se reporta como secuestrada. Lo que hace la aplicación es optimizar y agilizar la búsqueda en las primeras 48 horas, que son las cruciales para encontrar a una persona. Principalmente fue a niños, fue la idea vaginal, porque muchas veces uno ve cosas y la verdad muchas personas tienen mucho miedo de denunciar o de plano no les interesa porque no es una persona allegada a mí en este caso. Podemos agregar a los ciudadanos a que puedan ayudar a buscar a esa persona desaparecida mediante sus teléfonos móviles. Debido a la inseguridad que se vive actualmente en gran parte del país, los ciudadanos mencionaron que sería una buena opción para sentir más confianza al momento de salir de su casa. ¿Cómo estamos ahorita con la inseguridad? Y ahorita siempre traemos un celular, los niños hasta lo manejan. Creo que el hecho de que les enseñemos que lo tengan, que esto es para cualquier emergencia y que se les facilite, se me hace muy buena la aplicación. Y ahorita ya tiene uno miedo hasta salir a las calles y pues todo eso sí sería de gran utilidad para la gente, para el pueblo que volvieran los tiempos aquellos de que anda uno con confianza. Este laboratorio es único en su tipo en todo el país y a dos años de su creación, más de 50 proyectos se han presentado listos para su aplicación en la sociedad. En su historia han pasado a un aproximado de 160 estudiantes desarrollando entre 50 y 60 proyectos ya desarrollados, ya para implementarse. La otra es invitarlos a que vengan a conocer los proyectos que hacemos para que los puedan aprovechar para sus empresas, para universidades, para instancias de gobierno. Son proyectos que ya están hechos, que nomás hay que implementar. Y por ser código abierto son cosas que no se venden como productos. Haber ganado con este proyecto le valió a los jóvenes representar a Zacatecas nuevamente, pero en uno de los eventos tecnológicos más grandes del mundo, que se realizará el próximo mes de enero en Brasil. En el estado de Zacatecas, línea informativa.com, Marco Méndez.